Vamos con esta denuncia que llega a través de las noticias, una persona que dice ser víctima de un caso de fraude, una presunta estafa por parte de una compañía financiera, pero eso no es todo, además dice estar privada de su libertad. Yo me sentí secuestrada, secuestrada de mi persona porque me encerraron y no me dejaron salir. Una terrible pesadilla es la que ha vivido desde hace tres meses Leticia Pineda Navarrete. Todo inició el pasado 25 de julio cuando acudió a la empresa financiera Unifica con oficinas en los edificios Calos y Latino para solicitar un préstamo de 200 mil pesos. Para ello le pidieron hacer un depósito de 22 mil pesos, el cual realizó, pero han pasado más de tres meses y no ha visto ni un solo peso. Y vine, me dijeron que sí, que me autorizaban un préstamo por 300 mil pesos del Banco Santander, que ya estaba autorizado. Conseguí para pagar ese anticipo y son tres meses que no hubo tal préstamo, fue una vil estafa, un vil fraude y ya mi dinero no me lo quieren regresar. Me han dicho que le haga como le haga, que si quiero poner una demanda, que me va a salir más cara la demanda. Desde entonces ha acudido en varias ocasiones a las oficinas para reclamar el dinero que depositó, pero en lugar de reembolsárselo, señala que ha recibido malos tratos por parte de los empleados, quienes incluso han llegado a la agresión física en su contra. Y me han tratado pésimo, me han sacado de la oficina, me han gritoneado, me han insultado. Me encerraron en una oficina por espacio de 20 minutos con el pretexto de que no estaba la licenciada. Yo hablé por teléfono y le dije a mi hermana que estaba encerrada y que si algo me pasaba, que supiera dónde estaba. Leticia Pineda ahora tiene miedo de lo que la financiera Unifica pueda hacer en su contra, ya que la amenazaron con demandarla al usar toda su información personal. Pese a que ya acudió a la Conducef, exige la atención de las autoridades para investigar a esta empresa. Miguel Jaso, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.